Yo creo que lo que más se puede elogiar hoy, a lo mejor sea lo más criticable más adelante. Lo que hoy está funcionando bien es una transición suave, por razones lógicas. La gente no quería un shock, no quería una crisis. No se hubiera podido ganar la elección con ese escenario. Si podemos después manejar todo suavemente, resolver los problemas y arribar a un buen puerto, esta estrategia va a ser impecable. Pero si tenemos dificultades dentro de un año, un año y medio, cuando ya no existe esta luna de miel, donde cualquier problema ya no se pueda atribuir a los anteriores. Claro, donde la encuesta de Opinaia ya no te va a dar necesariamente 58%. Si tenemos un bache dentro de un año y el bache es profundo, vamos a lamentar no haber sido más agresivos ahora. Si eso no sucede, llegamos bien a las elecciones, esto va a ser un ensayo inteligente en una situación que yo creo que si uno la ve en perspectiva es muy conocida. Porque el gobierno está en la posición de todo gobierno que heredó a un gobierno populista, normalmente peronista, que hizo una gran fiesta, la fiesta se venía acabando y la factura está impaga. Entonces sabemos cómo han reaccionado otros en esta situación y sabemos que les ha ido muy mal políticamente después. Y yo veo un enfoque, por lo menos el Conato, de enfocar esto de otra manera. Me parece que no hay tanta diferencia entre Maquiavelo y Durán Barba, me parece que son 30 días de diferencia nada más. Es como la diferencia entre un cheque y un cheque diferido. Porque el inventario no estaba el día uno ni la primera semana, pero el inventario un mes después empieza a aflorar y yo creo que va a venir... Dicen que hay media docena de auditorías, por lo menos, que si Macri lo decide podrían salir a la luz. Y que son, obviamente, no hace falta eso. Es fundamental tenerlas, también es fundamental saber cuándo mostrarlas o no. Creo que van a venir del lado judicial sin que Macri abra la boca o muestre. Me parece que ahí hay una batería de elementos que la justicia va a disparar y que van a ser también en campos respectivos, políticos, jurídicos, de seguridad, etc. Van a ser también muestrarios muy contundentes de una fuente imparcial, como puede ser la justicia, de irregularidades muy graves en terrenos muy delicados.